Después de dos días de conflicto, padres de familia de la primaria Venustiano Carranza lograron que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche se comprometiera a remodelar poco a poco el plantel, iniciando por la fosa séptica y los baños. Tras reunirse con el titular del INIFEC, Héctor Manuel de Atocha Pérez Rodríguez, los padres aceptaron el priorizar las necesidades de la infraestructura, por lo que a partir del miércoles se iniciará con la limpieza de la fosa séptica, motivo por el cual los alumnos de la primaria no tendrán clases. No pretendemos dañar ni perjudicar a los niños, pero tampoco podemos exponerlos, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo mandar a, no podemos mandar a nuestros hijos con la fosa rebosándose, con la estructura cayéndose. Lo que menos quisiéramos es que los niños perdieran clases, entonces lo que quisiéramos es que las autoridades nos apoyaran y mientras más rápido mejor. Por su parte, Pérez Rodríguez les recordó que el plantel cuenta con 862 mil pesos provenientes del programa de certificados para atender las necesidades del plantel. Sin embargo, indicó que se podría buscar ante el órgano federal el aterrizar más recursos y mejorar poco a poco la escuela. Todo tiene su tiempo y a todos los vamos a atender, pero en función de prioridades. Todos son prioridades para nosotros, pero las escuelas mismas tienen prioridades, que es lo urgente para ustedes, sanitarios y eléctricos en este momento, que tienen problemas serios con lo eléctrico. Los padres de familia aceptaron las condiciones de las autoridades, al tiempo en que exhortaron a los demás paterfamilias a estar enterados hasta cuando se reanudarán las clases en el plantel, puesto que se revisará la fosa séptica para saber qué tan dañada se encuentra. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.